¿Qué tal amigos? Den acción con Robert Sánchez. Es para mí más que un placer compartir con ustedes y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un jinete actualmente galopador dominicano que hizo historia aquí en nuestro hipismo, tanto en el desaparecido hipódromo perlandillana como en el quinto centenario. Vamos a conocer de su historia, de dónde viene, cuántas carreras más o menos ganó. Vamos a conocer la vida de este gran jinete dominicano. Me refiero a Ramón Damaso que nos acompaña hoy directamente desde el quinto centenario República Dominicana. En primer lugar, Ramón, para mí más que un placer, bienvenido a este espacio en acción con Robert Sánchez. Yo sé que muchas personas van a disfrutar esta entrevista. Muy buenos días, Robert. Muy buenos días a esa gran fanaticada hípica de aquí de República Dominicana. Déjame decirte que son los mejores fanáticos del mundo. Esa gran fanaticada, ese calor que le da el fanático hípico a los jinetes. Es verdaderamente impresionante. El dominicano de por sí es como muy celoso con su gente. Sí, sí, eso es así. Nosotros sentimos ese orgullo y cada vez que vemos a una persona, sea dominicano de ascendencia dominicana, representándonos, pues eso nos agrada bastante. Y yo creo que por eso nosotros marcamos la diferencia donde quiera que vamos porque somos como muy apegados a nuestra gente y a nuestra cultura. Sí, eso es así. Y nosotros como jinetes, por lo menos a ese público tan hermoso de aquí de la República Dominicana, lo único que podemos ofrecerle un saludo de arriba de un caballo, saludarlo siempre que salimos a competencia, que es lo más que nosotros le damos al fanático apostador. Correcto, eso es así. ¿Cómo llega Ramón Damaso al Perlantillana? ¿A través de quién? ¿Cómo conoce la hípica como tal? Bueno, en el año 1987, yo con un amigo, Ed Ginete, llamado José Contreras, otro llamado Rubén, de mi barrio Capotillo, que soy de ahí, incursioné como aprendiz al establo Doña Tilín. Ahí, incursioné ahí a aprender. Luego de ahí me fui a aprender a montar caballos para el establo Acero con Rafael Ramos, el babalo, quien me dio los primeros pasos de enseñanza en los caballos. Ahí aprendí hasta que me hice jinete. Ok, ah, pero usted es de un sector muy popular de aquí de la República Dominicana, el Capotillo. Sí, nacido y criado. Pero el Capotillo, se pudiera decir que tanto Capotillo, Cristo Rey, son sectores que quedaban cerca del desaparecido hipódromo Perlantillana. Sí. O el hipódromo quedaba cerca de esos sectores porque ya no existe el Perlantillana. Entonces usted a través de esos jinetes pudo llegar. ¿Y cuándo debuta ya como jinete aprendiz en la pista del Perlantillana? Ya como jinete en el año 1988, pude debutar como jinete profesional en el Perlantillana. Bien. ¿Recuerda usted el primer caballo que montó? El primer caballo que usted montó en una carrera oficial ya como aprendiz, debutando como jinete Ramón Damas, el primero que montó. Sí, la entrenaba precisamente Rafael Ramos. Se llamaba Balestring Santanita. Ok, ¿y era del establo Santanita? No, era del establo Acero de Babalo. Ok, ok. Y Babalo tenía ese ejemplar y debuté en ese ejemplar. Ok, entendido. Y ya más o menos, ¿cuántos carteles tuvieron que pasar para usted conseguir su primera victoria como jinete? Pasaron dos carteles y yo siempre le traqueaba mucho caballo a los Inirio y Miguel Inirio me dio la oportunidad en una yegua llamada Mili Flor. Ok. Y gané y pude ganar mi primera carrera. Siempre dicen que hay dos carreras importantes en un jinete que nunca se olvida, que es la primera como tal, usted me dice que llegó cuarto, y la primera victoria. Porque una cosa es la primera oportunidad de montar en pista, esa no se olvida. Y la primera victoria tampoco se olvida, más o menos, cómo fue esa carrera. La primera victoria, cómo salió el caballo, a qué distancia fue, más o menos. La carrera se prescindió en distancia de mil metros. Ah, pero fue una carrera rápida. Rápida, fue en mil metros. Mili Flor era una yegua, tenía su temperamento ella, pero ella era una yegua de mucha clase, se podía decir, pero que tenía su temperamento de mañoseo. Ok. Y en esa ocasión la yegua tomó la delantera y siguiendo el paso de los otros caballos, sabiendo yo de la yegua que yo montaba, que ella era como un temperamento muy fuerte, pude llevarla hasta la meta adelante. Ok, ok. O sea, fue de punta a punta prácticamente. Sí. Bien. ¿Y qué tal la alegría en ese momento cuando usted pasó la meta, que usted supo que ganó la carrera? La emoción fue grande, muy grande. A veces es inexplicable la emoción que uno siente cuando uno gana, como uno dice, wow, lo logré, gané mi primera carrera. Y ahora lo que hay de aquí para adelante es mantenerse en el mismo ritmo. Correcto. Eso a veces se le hace un poco difícil. Eso es así. Por la competencia. Sí, la competencia que era durísima en el Perlantillana. En ese año fue dura la competencia. ¿Quiénes más o menos, usted recuerda, montaban en ese momento que estaban liderando las estadísticas? Estaba liderando Franklin Medrano. Ok. Estaba liderando Francisco Paulino. El Chacal. El Chacal. Era tremendo. Sí, Nino Paulino. Y Franklin Medrano, que siempre fue, la admiración mía era Franklin Medrano, todo el tiempo. ¿Se podría decir que fue su inspiración? Sí. Puedo decir eso. Porque siempre lo veía en el villano de Nidia Esther, en esos caballos. Y wow, yo lo miraba y decía, wow, yo quisiera ser así. Y que Franklin, aparte de ser un jinete de gran alzada, sabía acomodarse en la silla de los caballos. Era tremendo. Era un maestro en eso. Franklin Medrano era un maestro. Franklin Medrano era un jinete de una alzada, de una estatura alta. Pero cuando Franklin Medrano se montaba arriba de un caballo, usted creía que era cualquier aprendicito de pocas libras, porque él sabía repartir. Bien, bien. Yo me imagino que usted como aprendiz, sintiendo esa gran admiración hacia Franklin Medrano, pues llegó a acercarse donde él y todo. Éramos muy buenos amigos. ¿Verdad? Franklin Medrano y yo éramos muy buenos amigos. Ah, pero... O somos, porque todavía estamos con vida. Yo sé que él va a disfrutar esta entrevista y pues aprovechamos para saludarlo. Me parece que está por Japón. Sí. Y nada, esperando en un momento también que se dé la oportunidad de yo entrevistarlo a él para conocer de su historia. Ramón, entonces, usted como jinete no le colocaron un apodo, porque en el Perla siempre le colocaban un apodo a los jinetes. Recuerdo que cuando se incursionaron las carreras de Puerto Rico, cada quien cogía su apodo. A mí me apodaron el Huracán Dominicano. Ok. El Huracán Dominicano Ramón Damas. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por Héctor Torres en Puerto Rico. Ah, Héctor Torres. Muy bien. ¿Cómo, cuántas carreras consiguió usted en su trayectoria? En mi trayectoria como jinete yo llegué a ganar como unas 700 carreras nomás de ahí. Porque yo tuve que retirarme ya por las libras. Ok, ok. Ah, pero excelente. Pero le fue muy bien. ¿Usted ganó clásicos? Sí, gané el Barrio Clásico y todavía recuerdo como ahora el último caballo que monté cuando me retiré, lo entrenaba Armando Pérez, un caballo llamado Royal Festi. Ganó de punta a punta y me retiré. ¿Es un clásico? No, fue una carrera normal. Ah, una carrera normal. Ok. ¿Y qué tipo de clásicos ganó? Uno que usted recuerda, se hacía mucho. El que más recuerdo fue Clásico Navidad con Siguí a Bordo. Ok. Clásico Navidad que es el más tradicional de República Dominicana porque desde el inicio de nuestra épica se está celebrando el Clásico Navidad. Sí, sí. O sea que el que gana un Clásico Navidad debe sentir ese orgullo al 100% porque yo creo que después del Clásico Kalilaché, el Navidad, bueno, el Navidad y el Kalilaché van ahí, claro. El Kalilaché, el espectáculo, también la tradición y pues a quien es dedicado, Dios lo tenga en gloria, nuestro querido Kalilaché, pues es el de mayor prestigio. Pero un Clásico Navidad para cualquiera sería un orgullo. Es así. Me imagino que por la calidad de jinete que usted fue, usted llegó a montar en muchos Clásicos Kalilaché. Usted tuvo la oportunidad. Sí, el último Clásico Kalilaché lo monté aquí con ese mismo caballo y terminé tercero en Clásico Kalilaché aquí, sigue a Bordo. Eso fue en el 95, 96 más o menos. Eso fue como en el 96. Ok. O sea, un año después de la inauguración de nuestro incómodo en el quinto centenario. ¿Y cómo fue el proceso de pasar del Perla Antillana al quinto centenario? ¿Fue un poco incómodo o no? Porque como usted vivía en el Capotillo o es del Capotillo, queda un poquito retirado con relación al Perla Antillana. Queda un poco retirado de aquí, del kilómetro 14 de las Américas. Y más en ese tiempo donde la autopista no era la misma de ahora, las facilidades, los túneles y todas esas cosas que hacen que uno pueda llegar más rápido a su destino. Para mí no fue en realidad incómodo porque yo compré desde antes de empezar la carrera. Yo había comprado ya propiedad acá en el 12 de acá de las Américas. Ok. Y antes de empezar la carrera, yo me había mudado para el 12. Ah, o sea que antes de inaugurar el quinto ya usted vivía cerca de aquí. Sí, para mí fue fácil. Bien. Usted es un hombre de proyecciones, un hombre con buenas metas porque me imagino que tuvo que ver mucho también el saber que iban a cambiar de hipódromo. Tuvimos que ver mucho eso con comprar una casa cerca de por acá. Eso fue así. Porque el 12 de las Américas estamos hablando dos kilómetros de diferencia. Y de aquí a la Plaza de la Salud o al Capotillo que es donde usted residía, hay varios kilómetros. Estamos hablando quizás de 15 o 20 kilómetros, hay más. O con los tapones, pues se complica más. Se podría decir que estamos más o menos a unos 45 minutos, mientras que del 12 de las Américas acá, lo que estaríamos hablando de unos 5 minutos. Sí. Más o menos. Y más con las facilidades de ahora. Bien, llegó acá Hipódromo Quinto Centenario 1995, montó en el Opening Day. Sí, monté en el Opening Day, monté, recuerdo que monté cuatro ejemplares, dos de ellos los recuerdo, dos de ellos no. Ok, el Opening Day, que es el día de la inauguración, el que se celebró un 29 de abril del 1995, fue el primer día en que se realizaron las carreras en el majestuoso Hipódromo Quinto Centenario, donde estamos actualmente activos, gracias a Dios. ¿Montó en la primera carrera? Sí, monté en la primera carrera y montaba el favorito de la carrera. ¿Verdad? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Yo montaba un caballo del establo Santanita, llamado Lord Delvis Santanita. Ok. Él era el favorito de la carrera, pero ese caballo tenía tendencia a que le daba como un calambre, a veces. Ok. Ese día, la excepción, le dio el calambre y el caballo rodó por la pista. Oh. El caballo se cayó. O sea, eso quiere decir que usted fue o es el primer jinete en rodar en la pista del Quinto Centenario. Eso fue así, ahí estoy yo en los libros del Quinto Centenario. Bueno, de esa manera, pero está en los libros del Quinto Centenario, como el primer jinete que rodó. Ajá. Sí. Bueno, la historia se hace como sé y gracias a Dios usted salió bien. Sí, gracias a Dios. ¿No fue normal? Sí, fue una calle normal, cayó y yo caí para el lado dando vueltas como siempre y me paré normal. Normal, bien. Y acá, ¿cuántas carreras ganó aquí en el Quinto Centenario? En el Quinto Centenario gané como una 110, 112 primeras. Pero usted se mantuvo ganando muchas carreras. Sí, sí, yo gané varias carreras acá en el Quinto. De mi carrera yo no me puedo quejar. Fue muy buena. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuándo llega el retiro? El retiro como jinete, porque usted sigue incursionando como galopador, aunque la palabra jinete abarca todo, sino como profesional de la silla, un jinete específicamente de montar los caballos en carreras oficiales. ¿Cuándo llega ese retiro? Bueno, ya unos después de iniciado aquí el inicio del hipódromo aquí, Quinto Centenario, ya en unos, más o menos recuerdo yo, como unos cinco años, ya llega el problema de que yo estaba rebajando mucho, ya me sentía un poco, como dicen, flojo. Ok. Fui al doctor, el doctor me dijo, tú no puedes seguir rebajando porque le va a dar un desgaste físico. Ok. Ya el cuerpo suyo lo que está pidiendo es ponerse más, un poquito más, más fuerte. Correcto. Monté mi último ejemplar, lo monté, como le dije ahorita, Royal Festive, recuerdo de Armando Pérez. Ganó y anuncié mi retiro ese mismo día. Fue difícil, ¿verdad? Para mí fue muy difícil. En realidad yo no quería, pero primero está la salud y la vida. Claro, claro. Nadie quiere apartarse de lo que tanto ama, pero se retiró por todo lo alto. O sea, ganó y tuvo la valentía porque hay personas que no tienen el valor de decir, ya, hasta aquí llegó mi carrera, debo dedicarme a algo parecido u otra cosa, pero ya no puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo. Y se entiende que ya los problemas de salud venían en camino. Bueno, los cinetes no solo aquí en República Dominicana, sino en el mundo, han tenido muchos problemas con el peso. Yo creo que ese es el enemigo principal de los cinetes. Eso es correcto. Eso sucedió conmigo. Y no solo con usted, con grandes cinetes en el mundo, al igual que usted, ¿se han tenido que retirar? Su amigo Franklin Medrano, por ejemplo. Lo mismo que a mí le sucedió a Medrano. El peso ya era... Es cosa que uno no puede agarrar cuando el cuerpo pide. No hay para nadie. No hay. Y entonces, ya cuando usted se retira en el 96, ¿continuó galopando aquí? Sí. No dejé nunca de trabajar, seguí galopando. Tomo este espacio para darle gracias a varias personas que en realidad me ayudaron y yo siempre tengo a esa persona en mi corazón. Felicia Leclerc, mi viejita sabe que yo la quiero mucho. Saludos para Felicia. Saludos para ella, que no me voy sin verla. Rafael Ramos, el babalo. El babalo. Saludos. Frank Ramos, el hermano. Frank Ramos, que está acá. En el Centenario. Saludos para él también. Saludos para, puedo decir, mi papá, Gunter Castro, que siempre me dio la mano, siempre me dio el apoyo. Monté todos sus ejemplares y gracias a Dios, hicimos muy bien con los ejemplares. Qué bueno, qué bueno. Sí, que quiero hablar sobre eso. Antes de, ¿alguien más que agradecer? Sí, a mi gran amigo José Roncino también, que siempre me dio la mano. Muy amigo. Siempre trabajé con él. Muy amigo de mi compadre, Aneu Di Hernández, José Roncino, una estrella. Bueno, las personas que usted ha mencionado, estrellas todos. Gunter Castro, un hombre correcto, que actualmente es el presidente del jurado, aquí en el quinto centenario, antes de ser miembro del jurado, pues fue propietario. ¿Usted recuerda algunos caballos que le ganó a Gunter? ¿Usted le montaba desde el Perla Antillana o fue aquí donde comenzó a montarle en el quinto centenario? Desde el Perla Antillana. Yo comencé a montarle a Gunter Castro. O sea que esa amistad ya tiene muchos años. Sí, yo tenía de agente a Mingo. ¿Mingo Blusa? Sí, y Mingo tenía dos jinetes, me tenía a mí y después tenía a Joel Rosario, recuerdo. Correcto. Y Mingo, siempre que salían los caballos de Gunter, decía, nada más tiene compromiso en esa carrera, siempre montaba esos caballos. Lo de Gunter. Ah, pero mira qué bien. O sea que Gunter siempre estuvo ahí hasta en el momento más difícil para usted porque ya estaba próximo a un retiro. Sí. Quizás muchas personas no lo sabían, pero usted sí lo sabía porque cuando se subía al peso que veía que rebajando, haciendo un esfuerzo sobrenatural y como quiera ya estaba pesado, pues usted sabía que en cualquier momento ya se iba a retirar, pero Gunter siempre lo apoyó. Sí, todo el tiempo. Eso fue incondicional, Gunter, conmigo como mi papá y muchos caballos buenos que le monté yo al señor Gunter Castro. El caballo que usted más recuerda por algo especial, ¿cuál? El caballo que usted diga, mira, ese caballo yo siempre lo recuerdo, me gustaba montarlo o yo gané tal carrera con ese caballo. ¿Cuál caballo usted lo lleva en su corazón siempre? Siempre, siempre voy a tener en mi corazón un caballo llamado Alex R. Alex R. Ok. ¿Por qué? Porque ese fue uno de los caballos que yo más monté. Llegué a implantar récord de pista en el Perla Antillana con ese caballo. Ok. Con varios más, pero ese era el caballo que a mí más... ¿Y ese caballo cómo era? ¿Era de reclamo o era no reclamable? No, ese caballo era tremendo ejemplar. Eran pocos los caballos que le andaban adelante a él, muy pocos. O sea, que era no reclamable. Sí, Alex R. Era grandes ligas. Alex R. Era grandes ligas. Después el caballo, cuando fue entrando en edad, sí, ya lo bajó a retorno. Claro, fue perdido facultad. Eso sucede con los caballos. Sí, con todo el mundo. Es parte de la naturaleza de los seres vivos. Aún yo monté caballos mucho más mejores que Alex R, pero siempre uno tiene un caballo que el mismo tenía un caballo que yo era el enamorado de ese caballo. ¿Verdad? Ok. Entonces, y Alex R. ¿Quién entrenaba ese caballo? ¿Propiedad? ¿De qué establo? Primero ese caballo Alex R. lo entrenaba el señor Wilson Ventura. Ok. Wilson Ventura después pasó a mano de Ramón, Ramón Bull. Recuerdo. Ok. Ellos fueron los dos que lo entrenaron. Sí. ¿Y el establo lo recuerda? El establo de ese caballo. El establo San Lázaro ahí empecé yo. Ok. ¿Pero es el mismo San Lázaro de ahora? ¿Por qué hay un San Lázaro ahora? No. ¿Es distinto? No. ¿Es distinto? No. Ah, ok. ¿Es distinto? Es distinto. El establo San Lázaro empezó con con este señor Pedro Lara. Ok. Chulchi. Bien. Bueno, porque el establo San Lázaro de ahora es propiedad de el licenciado Alejandro Asmar y es entrenado por Juan Aquino. O sea, ¿son establos distintos? No, son distintos. Ok, ok. Es bueno saberlo. Entonces, ya está galopando, no está montando en carreras oficiales. ¿Cómo se da la oportunidad de usted viajar y en qué año? Usted se retira más o menos en el 96. ¿Cuántos años más o menos tardó para que esa oportunidad llegue? ¿A través de quién? ¿Cómo se dio esa oportunidad de usted viajar e ir a otra hípica? Porque actualmente Ramón está trabajando en los Estados Unidos, está de vacaciones aquí en República Dominicana. Entonces, ¿cómo comienza esa historia de usted ser galopador en el extranjero? Sí, después de mi retiro en el 96 yo seguí trabajando como galopador. Yo le galopaba a los caballos a varias las santanitas con roncinos, el babaro. Nunca dejé de trabajar con el babaro. Ok. Yo tenía siempre, iba sacándole el caballo aquel, el caballo y me iba muy bien acá hasta que en el 2003 tuve la oportunidad, recuerdo que estaba en la comisión hípica y cuando vengo saliendo de la comisión hípica me dice Otto Peña, Ramazzo, ¿tú quieres ir para Puerto Rico a Galopala nunca más? Yo le dije, claro, perfecto, vamos a hacer el papeleo y me hicieron los trámites y así pude viajar a Puerto Rico. No tuvo problemas en el consulado, fue y rápidamente le dieron su visa. No, no tuve ningún problema. Su visa. Sí. Bien, entonces allá en Puerto Rico, en ese momento era el hipódromo el comandante de Puerto Rico en el 2003 porque camarero llegó, fue ya para 2007, 2008 más o menos. Era el comandante. El comandante en ese momento, nunca más que en ese momento fueron varios ejemplares a representar el país. Sí, no recuerdo la otra. La otra, creo que Ángeles. Exacto. Ángeles, sí, también me parece que fue otro ejemplar, fueron varios. Fueron varios ejemplares. fueron varios en esa camada del 2003. Entonces, allá, pues, usted quedó por allá, se quedó trabajando en el comandante de Puerto Rico. En esa época era muy difícil quedarse trabajando en el hipódromo porque ya uno quedaba sin la visa. Ya uno queda sin la visa y ya uno no puede entrar al hipódromo sin el bache que le dan a uno para uno entrar al hipódromo. Pues, yo opté por irme a casa de la mamá de un amigo mío y allá conseguir otro trabajo hasta hacer mi proceso de casamiento. Conseguí novia, me casé y por ahí conseguí mi residencia. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Entonces, usted consiguió completar el proceso y en qué año viaja a los Estados Unidos. Bueno, en el 2008 ya yo estaba preparado para viajar a los Estados Unidos, hacer lo que a mí me gusta porque yo en Puerto Rico no pude ejercer en los caballos por... no tenía los documentos, no tenía los documentos. Sí, el problema. Y, 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 escúchame, se entiende que porque cada, cada país como tal tiene sus leyes, claro está, se entiende esa parte. Entonces, usted tuvo que sacrificarse, dejar lo que le gusta para tratar de, de realizar un proceso para volver a los caballos. Entonces, continuéme diciéndome, al no tener los papeles, los documentos, no, no podía ejercer su profesión. No, y quiero decirle que en Puerto Rico a mí me dieron un trato exquisito. Yo no me quejo del, del trato que me dieron a mí en Puerto Rico. Inclusive, yo podía hasta trabajar, pero que yo no me quería arriesgar. Ah, ok, ok. Yo quería hacer lo mío por la buena ley. Ok, entiendo. Entonces, cuando ya yo tengo mi residencia, ya yo lo que quería era irme, venir a los Estados Unidos a trabajar. Ok. Que es muy diferente a trabajar en lo que vaya en Puerto Rico, acá en Estados Unidos. En Estados Unidos hay cientos de hipódromos también. Hay más oportunidades porque se entiende que es un país bastante grande comparado con, con Puerto Rico que tiene un hipódromo. De hecho, ahora es el hipódromo camarero. Usted, usted iba a veces a ver las carreras. Sí, yo todos los domingos que estaba libre yo iba al camarero a ver, a ver la gente, que yo hice amigos rápido. yo siempre iba a los domingos a ver mi carrera y a estar con ellos. De hecho, Anicete de León sí pudo correr con la suerte de que cuando fue a Puerto Rico que allá quedó, pues, él pudo montar allá. Él montó, él hizo una pequeña campaña en Puerto Rico y de hecho ganó allá en el hipódromo. Creo que ya era camarero en ese momento, Anicete de León. ¿Usted llegó a ver al inquieto allá, a De León? Yo lo, lo, lo vi, sí, un par de veces que yo cuando tenía tiempo iba allá y como vuelvo y te digo, si tú tienes la oportunidad de trabajar en Buenadía y en, en Puerto Rico, no creo que nadie se queje del trato que le dan. Le dan un trato exquisito a todo lo que llega. Yo tengo muchos amigos puertorriqueños y somos full. Saludos para Alberto Rodríguez. Tenemos muchas cosas en común, los boricuas con los dominicanos. De hecho, antes uno decía algo y uno creía que nada más esa frase se utilizaba aquí. Pero en Puerto Rico prácticamente la misma jerga de aquí de República Dominicana se utiliza en Puerto Rico. O sea, que tenemos un vínculo muy, muy estrecho y gracias a Dios Puerto Rico fue una bendición para usted porque el llegar a Puerto Rico pues fue la plaza aunque duró varios años allá sin ejercer su profesión pero fue la tierra que le dio la oportunidad y que fue el trampolín para usted llegar a los Estados Unidos. Eso es así. Siempre le voy a agradecer a Puerto Rico. La Isla del Encanto. La Isla del Encanto. Sí, bendiciones para todos los hermanos puertorriqueños que han hecho un gran trabajo no solo en su país sino que en Estados Unidos también se destacan muchos cinetes puertorriqueños y profesionales en todas las áreas. Sí, en Belmont hay muchos puertorriqueños y son muy buenos en su trabajo. Correcto. Entonces, cuando usted llega a los Estados Unidos rápidamente, ¿cómo consigue el empleo ya para trabajar como galopador y si estaba fuera de forma? Me imagino que tuvo que ponerse en forma. Recuerdo que yo llegué a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Belmont un 5 de febrero con una nieve hasta por las rodillas y me estaban allá ya me estaban esperando, ya yo tenía todos mis cálculos hechos, me estaba esperando Jorge Sánchez, Joel Soñé, Pedro Lara, los hermanos meriños, todos me estaban esperando hasta que yo me pusiera ready para yo entrar y podremos sacar mi bache, que me dieran alojamiento porque en Belmont le dan alojamiento a uno, le dan su cuarto para que usted viva dentro del hipóromo sin pagar renta. Ah, pero qué bueno. De ahí para adelante me ayudó Rudy Rodríguez a conseguir el bache. Ok. Hasta el sol de hoy nunca he dejado de tener trabajo en Belmont. Qué bueno, qué bueno. Y ha tenido éxito allá. Un caballo que usted haga los vados, que haya ganado un evento grande. Varios. Varios. El último fue el papá del Furioso. Adiós, Charlie. Ese caballo lo montaba yo desde este potro. Adiós, Charlie. Adiós, Charlie. Sí, yo era el... Un caballazo. Un caballazo. Adiós, Charlie. Y como padrote muy bueno. Muy bueno y monté una lleva llamada Tiger Moon. También ganadora de más de un millón de dólares y creo que madre ahora. Y fue varios, ¿no? Eso, varios caballos. Ok. Entonces usted desde el 2008 hasta la fecha sigue ejerciendo su profesión allá en los Estados Unidos. Le está yendo bien, gracias a Dios. Y sigue estable. Me imagino que ahí en Belmond lo conoce todo el mundo. Sí, ahí en Belmond me conocen a mí. Toda la gente de Belmond conoce a Ramón Damaso y siempre yo estoy con mi gente cuando tengo el tiempo porque yo trabajo mucho y tengo dos trabajos. Después que termino de galopar mis caballos yo me voy a otro trabajo. Ok. Y nada más trabaja en Belmond porque hay otros galopadores amigos dominicanos allá que ellos se mueven junto con el equipo. Si los caballos van a Saratoga se van a Saratoga. Si van a Acueducto se van a Acueducto. Si van a Belmond, a Belmond. Si tienen que ir a la Florida van a la Florida. Usted también tiene que pasar por eso. Yo hice ese recorrido. Ok. Yo hice ese recorrido. Yo me iba a la Florida. De la Florida tenía que irme a Kentucky. De Kentucky volví a Belmond. Después a Saratoga. Y de verdad que uno parece un trompo dando vueltas pero llegó un momento que me cansé porque manejar 26 horas de Belmond a la Florida no es fácil. No, eso no es fácil. No es fácil. 26 horas estamos hablando de más de un día un día y dos horas porque un día tiene 24 horas. Pero eso como decimos aquí en República Dominicana eso explota cualquiera. Ay, ay, ay. Manejar toda esa hora es demasiado y después termina el el meeting de Gothring coger para Kentucky. Que también es otro recorrido. Se acabó Killam va para Chosil Down. Yo me imagino que no le tocó en una ocasión viajar por avión interno en Estados Unidos de un estado a otro. Siempre lo ha hecho de vía terrestre. Siempre lo hice vía terrestre. Ay, ya, ya. En mi carro yo solo manejando. Difícil eso. Difícil manejar tantas horas pero ya está más cómodo ahora. Ya está tranquilo no se mueve de Belmond. No, estoy gracias le doy a Dios tengo mi trabajo en Belmond y tengo otro trabajo fuera de Belmond que me va muy bien y yo no por eso dejé de ir a Saratoga también por no soltarme otro trabajo pero me quedo trabajando con mi mismo caballo en Belmond. Claro. Exacto. Está muy bien. Está muy bien. Yo creo que usted se ha ganado ese puesto ahí de que ya esté cómodo en Belmond su trabajo porque el ejemplo más claro y solo hay que utilizar la lógica si llegó en el 2008 y todavía está trabajando es porque es bueno en lo que hace si no hubiese sido bueno pues hace mucho que no estuviera trabajando como galopador eso es cuestión de lógica si usted es bueno en lo que hace usted va a durar el tiempo que sea necesario hasta que usted quiera ir porque siempre van a a estar contentos con el trabajo realizado ¿qué usted cree que le hace falta a los jinetes dominicanos para tener más éxito en el extranjero? Tenemos a Joel Rosario que no es segundo de nadie está entre los mejores del mundo pero tenemos otros jinetes que son buenos pero no al nivel de Joel ¿qué hace falta como para que tengamos más Joel Rosario dentro de la hípica estadounidense? Bueno una sola cosita le voy a decir ustedes tienen que crear su propio estilo y vean una carrera de Belmont Park cuando la pista está bien acondicionada ¿dónde están las las huellas de los caballos? ustedes se van a dar cuenta que todas las huellas de los caballos todos los jinetes están montando adentro ok es muy difícil que un jockey se vaya muy abierto a montar en Belmont si hay ocasiones que de adentro salen afuera porque no hay el espacio ok pero ahorrar espacio bien ahorrar espacio o sea que para que un jinete tenga más éxito en el extranjero en Estados Unidos pues debe de seguir más o menos la mecánica de los de los jinetes de Belmont de cómo ellos montan para que puedan conseguir sí y déjeme decirle algo esta es una pista esta es una pista sí fácil de entender ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué usted cree que es fácil? yo me la sabía como la palma en mano cuando la pista estaba pesada cuando la pista estaba rápida cuando la pista está la condición de pista de ahora ok es mucha la carrera que se gana en adentro o sea que usted cree porque me imagino que usted también se mantiene dándole seguimiento a la épica local sí yo sí todos los días siempre que hay carrera usted siempre ve a los jinetes de acá le hace falta eso algunos que deben de trabajar en cuanto a ahorrar espacio sí eso es muy importante en la carrera de caballo cuando usted ahorra el espacio con un caballo no se va muy afuera en ocasiones hay caballos que sí a veces las lesiones usted tiene que irse afuera porque el caballo le pide porque hay caballos que te piden que no quieren y ahí tú lo pones afuera porque eso es lo que él quiere entiendo entiendo o sea que muy importante tomar esos detalles ¿qué tal usted como dominicano cómo se siente al saber que que tenemos grandes jinetes allá voy a mencionar algunos espero que me disculpe si se me queda algo tenemos Joel Rosario Juan de Dios Acosta y Noel Beato que es una estrella Ramón Maldonado El Pulpo otra estrella Alejandro Gómez que hace campaña por allá por Golden Gate Michael Inirio que también está en el hipódromo donde hace campaña Beato International John Bisono de ascendencia dominicana más de mil victorias la mayoría la consiguió en Puerto Rico está Wilkin Ortiz entre otros yo sí se me quedó alguien me disculpa de los jinetes que están montando actualmente en Estados Unidos ¿cómo usted se siente del trabajo de estos muchachos dominicanos que representan nuestra bandera en el mejor hipismo del mundo? orgulloso de todito muy orgulloso del trabajo que están haciendo allá fíjate que cuando incursionan allá a los Estados Unidos usted se va donde usted haga su mejor papel porque allá hay mucho hipódromo allá usted llega a equipódromo y dice ahí le está yendo bien bueno usted se establece ahí porque ahí usted está ganando y eso es muy importante imagino que usted haya conversado con Joel Rosario en múltiples ocasiones porque Joel monta en el circuito de la Naira si si yo voy a ver siempre que él va porque ellos van los yokis de allá van a abriser al caballo nada más como aquí que aquí hay que galopar los caballos pero esos yokis van a abriser y cuando ven a uno en la pista ellos mismos le dicen hey como estamos damaso sánchez cualquiera de los muchachos que estén trabajando que hay bastante hay muchos bien bien excelente bueno ya para concluir con esta entrevista siempre es bueno destacar algún momento un momento que lo haya llenado de mucha alegría dentro de la hípica que usted recuerde un momento bueno que usted que usted haya dicho yo me siento orgulloso de que de que mi vida se ha mantenido ligada al hipismo algo que lo que lo haya sentido orgulloso de 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 a pesar de ser un profesional de la hípica que es un hípico como tal amante de las carreras de los caballos si dos dos a ver cuál cuál es una carrera que ganó Joel Rosario con un ejemplar llamado or or eso fue en el dos mil trece en el kentucky derby y la otra fue tonality en ver monstay wow usted sabe que me siento orgulloso de de verdad ser dominicano y estar presenciando esto acá usted sabe que hay una foto por ahí donde Joel con tonalish cuando él ganó donde hay un pony boy que tiene la bandera dominicana en la boina y yo estuve preguntando y quién será ese pony boy aparte de usted hay otros calopadores dominicanos allá en Belmont sí hay varios todos usamos esas boinas ah ok quién será quién será el de la boina porque tiene la banderita creo creo que es chileno nosotros le leemos apodo bam bam ok ok creo que ese es el que yo le he visto pero él es de chile él es chileno sí ok pero él usa la boina también con la bandera dominicana sí porque allá todo el mundo se trata como hermano eso es no importa la raza nacionalidad y que al final en eeuu para los estadounidenses todos somos iguales en cuanto latin people la gente latina sí somos latinos sí hay algunos que ya cuando conocen más de cerca alguna cultura pues comienzan a diferenciar tú eres latino pero de república dominicana tú eres latino pero de panamá pero latino ah de puerto rico de dónde ah de chile pero esos son los que están más de cerca sí pero el norteamericano o el estadounidense tradicional pues dominicano te dicen latin people ah tú eres latino sí o sea generalizan la parte de latinoamérica y está bien porque nosotros tenemos la misma la misma ascendencia y como latinos pues debemos de tratar de seguir representando nuestros países por todo lo alto yo me siento muy contento porque los de los 10 mejores jinetes actualmente en estados unidos se puede garantizar que 7 u 8 son latinos sí ahora es Flavien Pry y Florent Gerras que son francés que están entre el top 10 pero los demás son latinos latinos puertorriqueños panameños dominicanos joel te puede aparecer venezolano puede ser javier castellano o junior alvarado es en la actualidad del dinero producido y te pueden aparecer otros cinetes ya de desde otro país como perú también que hay buenos peruanos bejarano está también edgar prado entre otros cinetes que lo hacen muy bien luis cárdena que también es peruano y que hace campaña en la naira bueno me alegra muchísimo saber que es un momento emotivo han tenido que ver con joel rosario y esas carreras grandes que ha ganado en estados unidos sí sí eso a mí me llena de orgullo ¿verdad? sí qué bueno pues mi hermano para mí más que un placer esta entrevista yo espero que todos los que han estado disfrutando al 100% espero que dejen su comentario por acá recuerden suscribirse en nuestro canal en acción con Robert Sánchez hemos conocido la historia de Ramón Damas un jinete dominicano que actualmente pues sigue trabajando y representándonos al más alto nivel en los estados unidos gracias de todo corazón por visitar este espacio en acción con Robert Sánchez y yo espero que el próximo año si así Dios lo permita cuando usted esté por acá por República Dominicana pues nos volvamos a ver o quizás si en algún momento yo tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos por ahí estaremos esperándolo y gracias a ti Robert Sánchez por darme la oportunidad de dirigirme a mi público hermoso que yo de verdad que yo soy celoso con mi fanático dominicano porque son los mejores del mundo y quiero decirle como dice un jinete de Woodbine llamado Enrico Da Silva ok good love for everybody bien bien gracias gracias hermano ya saben suscríbanse en este canal de en acción con Robert Sánchez Ramón Damaso y un servidor compartiendo con ustedes ya conocimos su historia nos vemos en una próxima entrega continuaremos con más entrevistas conociendo la historia de grandes simientes como Ramón Damaso y mucho más con Dios delante que más adelante pues tendremos la oportunidad de entrevistarla así que nos vemos en una próxima entrega muchas gracias por siempre apoyar este espacio en acción con Robert Sánchez Gracias 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 por ver el video.